29 de septiembre de 1949. Las marquesinas porteñas anunciaban el estreno de la película Corrientes, calle de ensueños. Entre el elenco aparecía un joven músico que ya contaba con una larga trayectoria como compositor de tangos, Mariano Mores. Nacido como Mariano Alberto Martínez, obtuvo su nombre artístico del trío que formó junto a las hermanas Margot y Mirna Mores. Mirna, en realidad, Guillermina Morales, sería el gran amor de su vida, la madre de sus hijos. Su primer gran éxito, Cuartito Azul, homenajeaba a la piecita que había alquilado en el barrio de Villa del Parque para estar más cerca de su amada y que él mismo había pintado de ese color. Todos alguna vez hemos silbado o tarareado algún tango suyo, ya que en él confiaron los más grandes poetas de la música ciudadana para musicalizar sus versos. Con Enrique Santos Dicépolo compuso Cafetín de Buenos Aires y Uno, con Homero Manzi, Una lágrima tuya. También le debemos Grisel, Taquito Militar, El Firulete, Cristal, en esta tarde gris, Adiós Pampa Mía. Para dedicarse al cine abandonó la orquesta de Francisco Canaro y a partir de ahí su carrera tomó un nuevo rumbo. Actuó en grandes éxitos como La Doctora Quiretangos, junto a Mirta Legrán, y hasta tuvo su propio programa de televisión, con libreto de Abel Santa Cruz, La Familia Mores. Con su orquesta emprendió exitosas giras internacionales que lo consagraron. Y no solo dio vida a las más bellas melodías, además trajo al mundo nuevas generaciones de artistas. Al día de hoy el clan Mores sigue dando que hablar en el ambiente del 2x4. Y las vueltas de la vida hicieron que un día de otoño de 2012 a los 94 años el maestro volviera a la vieja casa de la calle Terrada 2410 para ser homenajeado en aquel mismo Cuartito Azul y el testigo de su tierna juventud.